cuente todo es bueno lo que sabe que yo estoy chismosa no para más pero no me quedo callar cuando una cosa me incomoda lo primero es resumo que tanta tontería los resumo hoy si él tiene una información y me voy a ver como fan del alfa y tú sabes que no por la edad que mira pero no pero con esa noticia desde de la farándula de allá y de los tempos pero siempre estoy al tanto porque tengo hijas que son jóvenes entonces lo primero que para uno habla de una persona uno tiene que tener la certificación o la certeza y no los rumores estoy contentísimo porque tú vas a poner un show con manolai porque te voy a decir una cosa y ya estamos cansados de tantos programas en youtube en santo domingo todo el mundo quiere poner una cosa porque esta misma plataforma pero que manolai va a venir a hacer contenido de ellos no 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 yo lo sé pero hay un millón pero no quiero que ustedes igualito que nosotros hablando la misma tontería esa página que lo que hacen que desinforma lo primero es que para hacer si alfa dio 50 mil dólares fue que le dio a muchachito al 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 nuevo ángel a probar el 28 exacto el primero que tiene que decir que no fueron 50 millones es él y ese niño dice que él se lo dio exacto bien me gusta certera real no puede estar diciendo él otra cosa hoy una noticia y de nabil y ese problema de nabil y don miguel o esto tiene mucho tiempo eso tiene años incluso secreto sujeto y don miguel o tenían a nabil acorralado de una forma que le tumbaban los paris de la de las discotecas y tenían un terror si le tenían un terror que ningún dueño de discoteca podía poner a nabil en una fiesta tú estás diciendo que estaban bloqueando a dj nabil lo estaban bloqueando claro que sí pregúntalo a manolai eso de eso hace mucho tiempo sí de eso hace más de bueno eso fue desde antes de la pandemia pero eso tiene sus cuatro eso tiene sus cuatro años ya claro entonces qué pasa todo el mundo creía como que dj nabil era como un pendejito vino lo de sandra berrocal que sandra le dio una galleta y que no se enfrentó con crisis como que era como que era bien bajo perfil pero yo que vivo chequeando todo me di cuenta yo dije mira este muchacho sabe de movimientos te sabe defender lo que pasa era como que era un poco tímido como bueno como así no hablaba casi no hablaba no salía no hablaba el mundo le decía el mundo y no y sorpresa se expresa bien y se sabe defender bien y es más ahora yo quisiera como que se calle porque está tanta mala palabra dice que es como aprendiendo ese problema si ese problema sí precisamente ese problema viene de mucho tiempo no viene de ahora y ahora parece que es en valentón no porque ayer creo que fue que en el cumpleaños del lápiz se toparon no sé alguien le dijo lo dicho por el mismo dj nabil le dice ya yo estaba acostado pero tú sabes cómo la gente se mosa fue le calentaron la oreja que don miguelo lo andaba buscando entonces anoche explotó sí don miguelo lo andaba buscando incluso don miguelo estar aquí yo ha reconocido porque reconocido no le cubrió la fiesta en el concierto que dio en en la arena de cibao en el cibao sí y lo taraquio en el cumpleaños del lápiz discúlpame sí o sea un revolución en cosas del lápiz pero de ahí pero de esa fiesta pero de esa fiesta del lápiz de cumpleaños salieron muchos chismes bueno así para que sepa y yo estoy aquí mira contándote lo de primera mano porque te digo que tengo tengo fuente no 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 yo sé yo sé yo sé tú estás hablando muy lúcida porque tú estás muy lúcida es sigue ok lo otro es lo del alfa y la y lo de da de dinero dinero si no para nada yo de acuerdo con que lo tirara pero también si me siento me siento bien de que esos muchachos están haciendo eso pero nadie se ha hecho eco de lo que el alfa hizo en diciembre tuviste la fiesta que alfa le hizo a los muchachitos sí 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 y no regaló juguetico que regaló bicicletas regaló vehículos de estos imitación de autos pequeños para niños pero se habló se habló de eso se habló de eso pero tú viste tú viste el desorden que hubo ahí él trató de hacerlo organizado sí pero que porque es que el lío es que mientras él se quiera aparecer en las ayudas que da él tiene que crear un equipo que tú no te puede aparecer aquí estoy con dos camiones no pero es fue con un equipo mira fueron cuatro camiones y habían seguro pero no hubo forma yo digo dios mío es que desesperante es tratar de hacer algo en república dominicana no viste que donó un carro no nunca un macho y la gente se está quejando porque es un sonata pero déjame decirte algo porque cuando yo tengo este teléfono para decirte algo es porque yo lo manejo el domingo antes de él de él subirse en el helicóptero dicho por mariachi buda vete a las redes de mariachi que también un mariachi dio le dio a una liga dejó 150 mil pesos a dos personas y papa útil escolares de los niños y para uniforme de una liga bien yo medio millón de pez yo lo vi pero tuviste como medio millón de pez como lo dio se lo dio al al encargado de la liga al encargado exactamente así es que se hace y también a una señora que vive por inmediaciones de villa mella le rega parece que no tenía silla de rueda sí y y fue mandó a uno del equipo de para que le entregaran a su hijo al hijo de la señora porque eso fue rápido que le solicitaron esa ayuda y después lo otro que tiró del helicóptero y lo tiró allá en cosas porque una gente después de un golpe pero es la intención y tabello con esa efevescencia además son muchachos que vienen de la pobreza y verse tan rico que ya no encuentran qué hacer con el dinero lo hacen de esa misma manera pero otra cosa la dos la dos primera que dice dos viste la dos primera que dice que bonitas escucharon como se lo entregó al de la liga y como se lo entregó a la señora esa era la forma correcta pero mira ahí lo que le está haciendo está perfectamente bien pero vamos a ser organizados no eso en eso todo de acuerdo ahora en la 42 puede llamar el ejército para que se organice pero es un tigreaje pues que yo vi esto de la 42 yo dije oh maría pues si ahí en esa en esa no estoy de acuerdo pero también te va a decir algo todito lo han hecho no solamente el alfa y no no hay educación para para recibir allá para dar no hay educación para la gente recibir me da miedo me da miedo que todo el fronteo todo el dinero tira dinero para arriba y hay una juventud que viene creciendo que entienden que esa es la vuelta y eso es lo preocupado claro que eso es lo eso es lo que claro el sistema de promoción que tienen los urbanos es lo que me preocupa porque todo el mundo quiere hacer eso claro sí sí vi vi un muchachito hoy tirando dinero que también yo dije guau lo vi en la influencia lo vi si influye mucho si influencia mucho en los muchachos tener un poco de cuidado pero la gente no debe ser tan severa cuando el otro está tratando de tú sabes yo estoy segura que ya no no lo volverá a hacer de esta manera jamás de hecho dice este abogado como que ella me quitaron de santiago guau brito el abogado brito que en lo que el alfa hizo fue ilegal o sea tirar dinero desde un helicóptero eso ilegal está prohibido si a tirar papeles de un helicóptero de un avión lo que sea eso está prohibido eso está fuera de la ley sí ahora es verdad ahora déjame decirte una cosa que se escucha fuerte porque yo admiro muchísimo a esa muchacha a joni estrella pero joni sí pero joni tú sabes que me dio nariz para hay muy elitista y te voy a decir algo una frase que joni dijo es más humillante que lo que ya está visto si no me gustó su presión y nadie lo nadie lo ha comentado y lo ha lo condenamos al principio elisandre en su contenido agua eso estuvo muy mal o sea muy mal me da pena me da pena esa esta desigualdad social estas agresiones a lo que menos tienen porque aquí lamentablemente este es un país racista este es un país que hay mucha gente que el pobre le lleve está metal claro que hay gente que por el solo hecho de tú tener un color ya era una m aunque tenga dinero de un país que es un desastre por no decir muchas cosas y eso estoy manejando para no desahogar pero sigue eso 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 es cierto no duany decirte eso también he escuchado mucha gente que dice no pero lo que están opinando no lo hacen y es verdad esa gente ninguna ayuda porque no he visto ninguna de esa gente que están opinando que han dado ni siquiera un saco de arroz a una gente que lo necesite reales y nada de verdad ahora déjame decirte dale feliz de la vida porque tú va a poner ese programa pero vuelvo y te lo repito república dominicana no aguanta un programa más entonces yo espero que ustedes desea la diferencia y que cuando cuando nosotras la gente que colaboremos contigo que no pongamos huevos como esto que puso el resumo esta tarde a que no lo vamos a permitir los contenidos los contenidos como no la y brenda van a ser producidos van a ser bien tratados los temas pero yo sigo en el en vivo yo sigo en el en vivo normal tranquilo está bien está bien chévere siempre ok un abrazo grande igual ahí ahí estaba goretti grullón duany qué te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolai no lo que necesitas es álvarez y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información ocho cero nueve siete veinticinco veintisiete cero siete y nuestro whatsapp ocho cuarenta y nueve tres cincuenta y dos cincuenta y cinco veintiuno gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora qué te pasa duany que tengo siete meses que compré donde gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano